El Hospital Reina Sofía, el Imibic y el Córdoba Club de Fútbol se han sumado al movimiento global Movember en pro de la salud masculina con un partido solidario celebrado en el Nuevo Arcángel. El objetivo, prevenir el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el cáncer más diagnosticado en España y generalmente en varones a partir de los 50 años y que una simple analítica puede decirnos a aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de poder padecerlo. El autor del gol del equipo sanitario, José Manuel Aranda, permitió inaugurar el marcador a los visitantes. El resultado final, el esperado. Triunfo para los bigotes contra el cáncer de próstata. Movember. Bueno Javi, ¿cuál ha sido tu impresión sobre el partido? Pues aunque el partido era lo de menos, porque hoy estábamos aquí para el lema de Movember, pues creo que no ha sido tan desigual como en principio se pensaba y creo que hemos dado la talla. El marcador no refleja la realidad. ¿Cómo has visto a algunos jugadores del equipo? ¿Han aguantado bien físicamente? Estamos hechos unos toros. Realmente yo creo que le hemos pasado por encima físicamente, lo que pasa es que al final hemos tenido mala suerte. 5 a 1, entrenador, no es un buen resultado que tengo que reñir, pero la próxima vez lo vamos a reentrar. Representación del Hospital Reina Sofía, de Imbi, retamos al próximo año al Córdoba Club del Fútbol. La revancha el año que viene. El próximo año, médicos, directivos y otros profesionales del ámbito sanitario volverán a medirse en el Nuevo Arcángel, intercambiando goles por bigotes y sonrisas. Gracias. Gracias. Gracias.